América, el resultado parecía luego de que el partido en verdad ha estado muy interesante, muy atractivo Jugadas importantes en ambos arcos, esta termina en gol, remate de cabeza, es decir, más o menos un recentro por parte de Guzmán La peina y Vegas hace recepción y mete taconazo Es una joya de gol que tiene que ver con el partido que hemos visto Quiere sacar el conjunto de monarcas, no tiene, escapatoria, mueven con Darwin Mete del cuerpo, salió volando Darwin, lo clavó Osuna, es saque de meta a favor de la monarquía Sí, lo recarga, es el tipo que más ha corrido, aquí está Osuna, el biocampista, le pega un empellón por la espalda Es falta, sí, si era falta en favor de la América porque no le choque el hombro, le pega exactamente en la espalda Sí señor, lo midió medio mal, sí lo sacó del Metrobús, pero gacho Aguilar sigue, Pípila, sigue Pípila, aguanta Pípila, intenta 3 al área, nunca cayó el centro Lo viene marcando Aguilar, luego le aventó el camión, dicen que es falta del Pípila Que le jala la playera, Paul Aguilar, muy bien lo de Guido Rodríguez, hace el 2 contra 1 Cuando se da cuenta que está en problemas su compañero, ahí está la falta de, muy bien marcada la falta de Pérez Es falta de Vilchis que cuando se da cuenta que ya lo superó Aguilar La distancia es muy larga, pero bueno, pues en una de esas como están las condiciones de la cancha Buscan que haya un impacto de enorme distancia fuerte por parte de Darwin cuando se viene el contragolpe Ahora, si el partido se termina, no importa que vayan 8 contra el portero O sea... No, está bien, lo puede terminar cuando quiere el árbitro Cuando se ocupen esos dos minutos de... ¿El tema es amarillo o no para Darwin? Esa tenía que ser Así que con amonestación para Darwin termina la primera parte Otra vez Sosa Sosa Recordando a Félix Madrigal, a Oló Feredi, a Doctor García tapando como Ángel David Comiso A Comiso, por supuesto, a Comiso Muy bien lo de Díaz, y hemos hecho un partidazo Díaz Se da cuenta que ya ganó, que le va a ganar a Rodríguez Tira un centro y deja mano a mano, ¿no? En un penal en movimiento, como bien dices tú, a Silvio Rodríguez Partido impecable de este chamaco Pues tú me dirás, mejor imposible La toca con el brazo izquierdo La quiere poner a contrapié Silvio Romero Aquí se exagera mucho Bruno, pero sí hay un contacto de Rodríguez Llega muy rápido Y pectó Más peso, Fernández Flavio Davino Aquí está Silvio La desvió la tonta, Doctor, ¿quién la le pegó? Impresionante por donde pasó la pelota Se empinaron a sacar la pelota Es un muy, pero muy buen cobro de Romero Muy buen cobro La pelota pasa por encima de la barra y cae de forma brutal Insiste Sepúlveda, mete el centro Bueno, Sepúlveda lo tapan, le queda la zurda Sigue Sepúlveda, penal Hay penal para el conjunto Michoacano Aguilar le metió la mano y lo marca Pérez Es penal a favor del conjunto de Monarcas Toca la bola, se lanza Aguilar Ataja el esférico, le mete la mano Y es tiro libre a favor del conjunto de la Monarquía Para ganar el partido sobre los marches Sin indica El árbitro observa otra vez No deja que nadie se mueva Aquí está Ruiz Díaz Gol ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! ¡Lo hizo Ruiz Díaz! ¡Lo hizo el goleador de Monarcas! ¡Gol! ¡Qué gol alazo! Y sí, se nota que Ruiz Díaz ya tomó. Se ve cegado a la base del palo izquierdo. Así concreta la victoria del conjunto de Monarcas. Dos goles por cero contra América en la fecha 7 del 40. Salvarito, estoy contigo. ¡Ganó Monarcas! Ganó Monarcas y consigue su segundo triunfo de manera consecutiva en el campeonato.